¿Qué es la escultura egipcia? ¿Qué es la escultura egipcia? Un monoteísmo y en ese periodo breve, porque después Akenatón cayó, la escultura egipcia parece un poco más humana o naturalista, pero en general es hierática, está siempre en contacto con los sobrehumanos. Bueno, y la escultura egipcia, fíjense lo que es increíble, que va a influir mucho en las vanguardias del siglo XX, especialmente en el art deco, en el racionalismo, esta tendencia a la esquematización, a la geometrización de Egipto va a gustar mucho también en el siglo XX. Bueno, entonces empecemos con cinco características muy básicas de la escultura egipcia. Me gustaría ilustrar cada una de estas características con una imagen. La primera de ellas ustedes ya la conocen, vamos al listado mejor. Vamos a empezar a listar cada punto con una imagen. Primero, hieratismo, a ver si tenemos una imagen. Hieratismo, ¿qué significa hieratismo? Ya lo mencionamos. La escultura no expresa sentimientos, está en contacto con lo sobrenatural. No está prestándote atención a cuáles son tus sentimientos, qué te pasa a vos, no. Está en contacto con el más allá. Acuérdense la posición hierática del cuerpo, hieros, sagrado. Hierático, contemplando la divinidad. Entonces, la primera característica, no es expresión de sentimiento. No hay expresión de sentimiento, es inexpresiva. Es estática. Lo estático es lo eterno. Lo expresivo, lo dinámico, es lo efímero. Lo que pasa. Bueno, ajeno al sufrimiento de la gente común, por si es inexpresiva. Y los rostros son esquemáticos. No se pueden identificar personas. Hay un esquema. Hay un esquema determinado. ¿No es cierto? Entonces, no son realistas, sino que son esquemáticos. La imagen pareciera estar observando y controlando, pero no es expresión de sentimientos. Y, por último, digamos, siguiente punto interesante, la frontalidad, que va de la mano del hieratismo. Todo lo que es hierático, por lo general, está en una posición frontal, de frente. No, no de costado a tres cuartos, cuarenta y cinco grados, no, frontal. Es para ser contemplada la escultura egipcia en forma frontal. Por lo tanto, el hieratismo va en contacto con la frontalidad. La escultura es para ser contemplada de frente. Exige un espectador pasivo. Exige la adoración, el respeto. No es para ser recorrida por sus cuatro lados. Por eso, muchas esculturas egipcias, o la mayoría, mejor dicho, están muy trabajadas de frente, pero no tanto por detrás. Esto les va a pasar, mucha gente se decepciona cuando está acostumbrado a ver la imagen de la Virgen María o de un santo en una iglesia. Y después compra la imagen para llevársela a la casa. La compra en una santería y se da cuenta que las imágenes en la parte de atrás no están trabajadas, porque son para ser vistas de frente. Las imágenes religiosas cristianas, digo. Pero esto viene también en Egipto. Al ser talladas para ser contempladas de frente, no están trabajadas tanto en la parte posterior. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Frontalidad. En general son para apoyar contra una pared o para meter adentro de un hueco en la pared, de nichos. Escultura de nichos. Tiene volumen, pero es para ser apoyado. Digamos que no depende de la pared porque tiene volumen, si no sería un relieve. Pero contra una pared y adentro de un nicho. Frontalidad. Hieratismo y frontalidad van de la mano. Y otra cosa que va de la mano, también la simetría. La escultura es simétrica. Acá hay un eje de simetría que si dividimos en dos la imagen, el lado A equivale al lado B. Eso se llama simetría. Todo lo que es simétrico en la naturaleza tiende al equilibrio. Por lo tanto, es estático. Todo lo que es asimétrico tiende al movimiento. Porque tenemos una parte más pesada que otra, o que nos llama más la atención que la otra. Entonces tiende al dinamismo, lo asimétrico. Lo simétrico tiende a lo estático. Entonces es simétrico. Y es geometrizado, porque ya lo dijimos el otro día cuando hablamos de cómo se talla el granito. El granito es tan duro que me va a permitir hacer una talla con la herramienta perpendicular a la piedra. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre vamos a ver el bloque cúbico del granito. Aunque le quite partes a la estatua. Siempre es medio cúbica la escultura egipcia. El mármol, en cambio, o la arcilla, más que nada, como en Mesopotamia nos permite generar formas redondeadas. Pero acá no, acá las formas son cúbicas. Bueno, ¿y qué más podemos decir que no hayamos dicho? Que el tamaño. El tamaño nos habla de una jerarquización. Eso se llama perspectiva jerárquica. Las figuras de mayor tamaño son las más importantes. Las figuras de menor tamaño son las menos importantes. Por ejemplo, acá hay una divinidad protegiendo tal vez a un faragón. El dios es sobrehumano. ¿No es cierto? Entonces, eso se llama perspectiva jerárquica. En el Renacimiento vamos a ver casi toda la edad del ídolo. ¿Se acuerdan las tres edades del arte? En la edad del ídolo casi siempre predomina la perspectiva jerárquica. Incluso en algunas iglesias de la Edad Media. Los personajes más importantes van a estar más grandes que los demás. Fíjense. Perspectiva jerárquica. En el Renacimiento, en la Edad de la Belleza, va a venir la perspectiva lineal o la perspectiva atmosférica. Otras perspectivas que no dependen de la jerarquía política o social o religiosa. Dependen del punto de vista del espectador o del pintor. Cuando quiere generar sensación de profundidad. Pero acá no. ¿Está claro lo que es la perspectiva jerárquica? Jerárquica. Bueno, hay una perspectiva de género también. Pero por favor, no me escrachen a mí, porque no es que yo sea machista ni patriarcal. Estoy hablando de la escultura egipcia, donde el hombre es más grande que la mujer. Aclaro esta cuestión para aventar polémicas. Eso se llama perspectiva de género también, de algún modo. ¿No es cierto? Bueno, figuras masculinas más grandes que las femeninas. También se da esa situación. Entonces, otra característica, el canon sacerdotal. ¿Qué significa esto? Que si yo soy escultor, no puedo hacer lo que quiero, como el arte moderno. Que a Marta Minujín se le ocurrió hacer un obelisco de pan dulce, va y lo hace y se hace famosa. No, no, no hay originalidad. El arte depende del canon, canon en griego quiere decir ley, de las disposiciones de la casta sacerdotal. Entonces hay formas fijas de hacer escultura. Yo les voy a mostrar unas pocas, porque no podemos poner media docena de formas fijas, vamos a ver. Por ejemplo, esto es una paleta predinástica. ¿Qué significa paleta? Bueno, justamente, es una superficie plana, como con un relieve, que en la antigüedad, especialmente en Egipto, se utilizaba para triturar los pigmentos. Ustedes saben que el maquillaje en Egipto tenía un gran valor litúrgico, como aún en la actualidad en algunas religiones. ¿No es cierto? Entonces, no es que vos podías ir al free shop de un aeropuerto y comprarte el set de Lancome para maquillarte. No, los colores había que prepararlos. ¿No es cierto? ¿Dónde se preparaban? Una paleta. ¿Qué tenía la paleta? Propaganda del emperador del faragón de turno o de la autoridad de turno. Entonces estas placas son formas fijas que van a tener inscripciones. Acá tienen más nítidamente esquematizado lo que hay, donde una autoridad somete a un enemigo, como si fuera propaganda. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, un soporte de uso práctico para triturar cosméticos, pero de paso nos pasan la propaganda. En forma un poco bizarra, yo siempre me acuerdo las zapatillas de Rucauf. ¿Se acuerdan de eso? Mejor que no. Hubo un peronista que hacía propaganda regalando la zapatilla derecha con la firma del político. Y después, si ganaba, te daba la zapatilla izquierda. Estaba la propaganda en la zapatilla. Algo práctico para los sectores vulnerables, imagínense, con la propaganda del político. Bueno, de algún modo, salvando las distancias, porque lo del político es mucho más, digamos, patético. Pero sí se ha dado caso. Bueno, acá en la Argentina el populismo regalaban cajas de alimento con la firma del político de turno. Si ahora hay patrulleros que tienen la forma, el nombre de la intendente del lugar, ¿no? En la matanza. Imagínense lo que no harían los políticos nuestros. Terrible. Pero bueno, vamos a Egipto. Remontémonos a Egipto, que ya estaba eso. Utilizar elementos cotidianos con la propaganda o de la religión del emperador de turno, o lo mismo las divinidades. Bueno, pasemos a otro formato, de estas formas estables. Están los grupos escultóricos mixtos. Es decir, por lo general, hay estatuas compuestas por el matrimonio, la pareja de faraones, hombre y mujer. Que vamos a observar parejas de soberanos, posición frontal. Fíjense que hay algunas convenciones. Por ejemplo, posición hierática, ¿no? ¿Me siguen, no? Estático. Frontal. Eso ya lo saben. Pero fíjense que hay una convención en el color. La mujer más pálida, vestida, el hombre con colores más cálidos y con el torso y las piernas descubiertas. Una convención. El color es convencional también. Hay una convención de género en el color. Por lo general, el hombre tiene una coloración más cálida y la mujer más pálida. O sea, ustedes saben, una disgresión, si bien este video ya es larguísimo, cada vez más largo los videos. Una disgresión. En Occidente, la mujer, o también los hombres, tienden a tener más estatus y aparecen bronceados, ¿no es cierto? El maquillaje tiende a subirnos de tono, colores cálidos. ¿Es así o no es así? Corríjame si no es así. ¿Es así o no es así? Bueno, en Oriente no es así. En Oriente, por ejemplo, la mujer no quiere lucir pálida. ¿Me equivoco o no? Yo digo por mi mujer que es de origen oriental. Entonces van por la playa con una sombrilla porque está mal visto verse bronceado. ¿Puede ser o no? Vos que sos de origen asiático me corregirás. Es interesante porque ve que es una convención el color. Lo que es elegante en Occidente no es en Oriente. Es apasionante el planeta, la diversidad que tiene el mundo. Por eso la carrera de ustedes es maravillosa. Para comprender la diversidad que hay, que no todo está dicho. ¿No es cierto? Porque lo único que nos vamos a ganar son enemigos. Entonces vamos a explicarles mejor las características básicas del arte egipcio. Pero como siempre digo, alguna digresión tenemos que hacer para entender que el pasado siempre nos sirve para comprender también nuestro presente. Bueno, otro grupo ya lo mencionamos dentro de la Mastaba. ¿Se acuerdan que está la estatua del doble del difunto? El Ká, que está dentro de un nicho en una sala que se llama Cerdab, dentro de la Mastaba. Entonces, estatuas funerarias. La más grande es la estatua del Ká, el doble del difunto, que está en una falsa puerta. Esta puerta no conduce a ningún lado, es falsa. Como vieron en el cementerio de Recoleta, algunas puertas talladas en mármol que parecen entreabrirse son simbólicas. Estatuas funerarias que van a estar dentro del Cerdab y luego va a haber estatuillas que se llaman Uchebtis. Estas estatuillas pequeñas, hay miles alrededor de una tumba o cientos, que para algunos representan a la servidumbre o al séquito del difunto. Hay cierta, como decimos, perspectiva jerárquica, porque ellas son pequeñas. El Ká es grande, está casi de tamaño humano. Estas son estatuillas pequeñas. Cuando vayan al Museo del Cairo van a ver policromada gran cantidad. Bueno, estatuas funerarias. ¿Qué otro? Estamos recorriendo tipos de esculturas, porque lo que hemos dicho es que los egipcios, el escultor egipcio no podía hacer lo que quiera, tenía un canon. Por lo tanto, vamos a ir terminando con las estatuas colosales. Es decir, de gran escala. Fíjense acá, Ramsés II, no conforme con hacerse 20 metros de altura, se multiplica por 4. Entonces, podemos señalar nuestro poder a través de la escala y a través de la repetición. Bueno, muchos dictadores modernos lo han hecho. Las esculturas gigantescas de Stalin, de grandes dictadores del siglo XX, gigantescas y además por todos lados, diseminadas por todos lados, como propaganda. ¿No es cierto? Modernamente. Pero bueno, los egipcios sabían mucho de esta forma de hacer propaganda. Propaganda, ¿qué quiere decir? Propagar. Que quiero propagar un mensaje. ¿No es cierto? Extender, difundir un mensaje. Propaganda del poderío del faraón. Fíjense la perspectiva jerárquica. Acá hay figuras de menor tamaño. Bueno, más o menos, este es un recorrido sobre las principales tipologías. No nos tenemos que olvidar del híbrido, que son esculturas de animales. ¿No? Híbrido porque es mezcla, ¿no? De hombre y de animal. Entonces, esfinges. Casi todas las divinidades egipcias son híbridos. Pensemos en Horus. Pensemos en Bastet, un felino. Cuerpo humano, cabeza de gato. Acá el cuerpo humano, cabeza de chacal, Anubis. Que te va a recibir en la otra vida. ¿No es cierto? Y todo tipo de híbrido. Si tuviéramos más tiempo, diríamos que en la historia de las religiones, en la prehistoria, el hombre adoraba la naturaleza. Adoraba montañas, ríos, lagos. Después le empezó a dar una apariencia animal a la divinidad. Entonces aparecen las divinidades con zoomorfas o híbridos. Y las religiones más modernas son antropomórficas. Es decir, la divinidad tiene imagen humana. Apariencia humana. Bueno, hay religiones vigentes en la actualidad que no aceptan representar a la divinidad con ninguna forma. Porque es como sacrilegio. ¿No? Presentar, imagínense, para un judío o para un musulmán, presentar a Dios con barba y como un señor de la esquina. Es sacrilegio. Porque lo infinito no puede ser representado con una forma humana efímera. Pero bueno, más o menos esta es la evolución. Entonces, híbridos. Híbridos. Y hay otro tipo de... Hay muchas formas, pero vamos a terminar acá porque si no... Las esculturas cubo. Las estatuas cubo son muy interesantes porque tienen formas cúbicas. Solo sobresale la cabeza. Los brazos y las piernas están sugeridos. Y es fantástico para escribir. Porque como es forma cúbica, tengo una superficie plana para hacer inscripciones. Entonces, las llamadas estatuas cubo. ¿No? Interesantes para que ustedes las puedan apreciar. Yo les había dicho que la escultura egipcia es bastante homogénea a lo largo de los siglos. Pero hay un brevísimo periodo que es cuando un emperador, un faraón, quiso imponer el monoteísmo, el culto del sol. Por lo tanto, hasta se llegó a cambiar el nombre. De Amenófis IV se convirtió, se cambió el nombre por adorador del sol. O sea, Akenatón. Adorador del sol. Y entonces, en ese breve periodo de Akenatón, las imágenes se vuelven más naturalistas. Como más humanas. Dejan de ser, de tener esa marca hierática. O ajena al sentimiento humano. El periodo de Akenatón es muy interesante porque se hace más humana la figura. Más natural. Pero dura muy poco tiempo porque al final Akenatón lo raja a la casta sacerdotal. Y vuelve el politeísmo egipto. Y a raíz de esa circunstancia hay un hermoso texto, se los recomiendo, de Sigmund Freud. Que escribió un libro pequeño, donde hace una hipótesis del origen del judaísmo. ¿Qué dice? En un librito que se llama Moisés y el origen del monoteísmo. Dice, como sugiere, como que Akenatón quiso imponer el monoteísmo. Como no pudo, sus seguidores se tuvieron que ir de Egipto. Por querer adorar a un solo Dios verdadero. ¿No es cierto? Bueno, pero eso es materia de otra disciplina, no la nuestra. Acá lo que queremos decir, un breve periodo naturalista que hay que tomar en cuenta. El periodo de Akenatón. Bueno, en fin. Terminamos con escultura para mencionar que increíblemente o paradojalmente en nuestra ciudad de Buenos Aires del siglo XX hay mucha influencia de la escultura egipcia. Porque como les dije antes, en plena época del Art Deco, que fue también la época de los grandes descubrimientos arqueológicos en Egipto, como la tumba de Tutankamón, se pone de moda esta forma de representar la figura humana hierática, rígida, inexpresiva. Y ustedes lo van a ver en monumentos como el monumento a Roca de San Espeña, en Diagonal Norte y Florida. Ubican las calles, véanlo cuando anden por ahí. Porque van a ver un escultor actual, actual del siglo XX, como José Fioravanti, que tiene este lenguaje hierático. Y ustedes van a decir, esto me hace acordar a Egipto. Para el precedente Roca de San Espeña, sedente, como si fuera un faraón. Monumento a Avellaneda de los bosques de Palermo. También una pirámide escalonada, con relieves que juegan con el sol, y con la figura de Avellaneda también, y de la República, ahí como si fuera egipcia. Es interesante hacer esa reflexión. Bueno, frente al monumento a Avellaneda, hemos hecho muchas clases públicas. Si podemos hacer alguna, la vamos a hacer, no se la pierdan, porque es interesante para un estudiante de turismo o de diseño, conocer cómo el bosque de Palermo... Palermo es nuestro Bois de Boulogne, en Buenos Aires, el equivalente. O al Central Park de Manhattan, o al Hyde Park en Londres, ¿no? Es el pulmón verde que tiene la ciudad de Buenos Aires, que está poblada de monumentos, y que fue diseñada por un paisajista francés, que se llamó Charles Tice, ¿no? Que ahora vamos por el tatarañeto de Charles Tice, que también es paisajista. Bueno, eso es lo que vamos a recorrer. Pero acá terminamos con escultura egipcia, porque tenemos que ir al último tramo de esta larga clase, o corta clase, que es arte egipcio. Gracias. 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 Gracias.